No puedes ser feliz Contra esta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Contra esta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje y las palabras Y las congelas que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abramos Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz No, no puedes ser feliz, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No, dame como a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No, dame como a mí, estoy hablando, hablando a tu corazón.